Un gran trabajo, cuéntanos cómo te sientes ahora aquí en tu primer trabajo en Televisa. Estoy feliz, de verdad es que, bueno, siempre me he querido trabajar con Televisa, siempre me he querido trabajar con Pedro Damián, y hoy en día lo estoy haciendo y estoy dichosa aprovechando esta super oportunidad. Cuéntanos un poco de tu personaje, Sara. Mi personaje es Cindy, es la villana de la novela, pero es una villana diferente, divertida, con la que se van a reír bastante. ¿Qué te convenció de esta historia para poder llegar ahora aquí a Televisa? Bueno, ¿quién me convenció básicamente? Pedro Damián. Y el personaje me fascinó, la verdad es que leía las escenas y decía, no, ya, quiero ser Cindy, ¿verdad? Me divertía muchísimo leyendo los capítulos y me fascinaba la historia, el personaje, el productor, y bueno, estoy feliz de verdad de ser Cindy en este momento. Sí, como actriz, de alguna forma, aquí en México tienes un estigma, que es la esposa de Chacorta. ¿Cómo vas a lograr que se te quite esa imagen de la narcosería El Señor de los Cielos? Tú, déjame esa tarea, mira Despertar Contigo, 5 y media pm, y después me dices si me quite el estigma o no. Muchísimas gracias, para mucho éxito. A ustedes.